La reunión fue formalmente retomar la agenda después de la confirmación oficial que hizo Conmebol de que Mendoza vuelva a ser en junio sede de esta copa, bueno, junto con las autoridades de Conmebol, de AFA, las autoridades provinciales, acompañados por Mariana Jury, que va a ser la gran beneficiaria de este evento en lo turístico y es una buena noticia para la provincia del turismo, más allá de lo deportivo. Bueno, ahora empiezan los detalles de la negociación. Escucharon ustedes que hay un gran apuro por firmar el contrato, ese contrato incluye cuál es el compromiso, ni más ni menos que del gobierno de Mendoza, del gobierno nacional, estaba Matías Lámez también, y por supuesto con Mebol. Claro, vamos a intentar, por supuesto, tener una ayuda, va a haber una inversión provincial. Al barajar y dar de nuevo en esta pandemia tenemos que ser realistas y no tirar un número al bolero, hay que ver qué podemos hacer, va a haber una inversión provincial, pero justamente empiezan las negociaciones para los contratos en que cada una de las partes vamos a ver qué pone para llegar a condiciones óptimas para la Copa América. La conectividad es un tema clave, un tema clave que vos habrás escuchado y lo vas a insistir con Mebol siempre. El tema de energía y luminarias del campo de juego, que si bien son muy buenas hoy, pero esta nueva modernidad en estadios mundiales requiere mejorarla aún, pero igual es buena. Y hay una gran inversión en el entorno. Yo creo que también hay que hacer una inversión, lo planteamos en aquel momento, y ahí el Estado seguramente va a aportar en lo que es los accesos. Las luminarias también desde afuera son muy antiguas y hay que modernizarlas. La playa de estacionamiento, los cierres hay que mejorarlos y sobre todo los accesos al estadio. Parece poco, el estadio está muy bien, hemos tenido eventos últimamente que han sido muy lindos, lo hemos disfrutado, pero podemos aprovechar esta Copa América para ponerlo en las mejores condiciones e ítems que los eventos mundiales requieren. Es poca o mucha la inversión de acuerdo a cómo se vea y por eso dependemos mucho de la inversión y la ayuda de Comovol.